Voy a intentar ¿Qué? Técnicamente, eh, Ani Ani, técnicamente estoy con un arbusto COOÑBon ¡COOKA! ¡MAS! ¡MAS! y ese mapa es gigantesco, pero uno se pierde feo acá ¿Dónde eres, wey madre? ¿Por qué me estás siguiendo Batman? Wey, 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 vamos a perder Bueno, ya que estoy acá Ay, no me jodas Como de la pizca tarjeta Ah, ok, me toca acá No me estás ni escuchando, ¿verdad? Vamos a matar Batman Batman, soy bueno Soy bueno, soy bueno Batman Wepú Wepú 12 segundos después Ah, verga Listo Te lo recogí Me trae a la Brian Ok, listo Me trae a la Brian Ok, listo Anita La majearon, Batman Ok, primero te vi a Freeze, vi a Batman Batman siempre está atrás mío, yo no sé por qué Porque te dije Batman Es Batman Es Batman Es Batman Bueno, el punto Shhh 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 ¿A qué le estaban llamando? Dj Listo para otro mantenimiento Muy bien, estoy en la sala principal Y aquí es donde mataron al Brian Ilógico, ¿no? ¡No! ¡No me sigas! ¡Es sabroso! ¡No me sigas, por favor! ¡No me sigas, güey! ¡Güey! ¡No! ¿Qué haces, güey? Vamos a ver ¿Sí? ¿Nero? ¿Ocho? ¿Nueve? Bien Vamos ¿En qué momento se bajó? Ok, ya estoy perdida Vamos a Volonda Volonda Con tilde, chicos Recuerden, Volonda con tilde El animal Shaggy ¿Cómo estás? Tomate, tomate ¿Qué más? Carne Mega, ¿sí? ¡Aaah! ¿Mega, ¿sí? 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 A ver, si, 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 si no va a decir Mega, ¿tú sabes quién te mató, no? Mira, voy a ser sincero Así que, así que, sinceridad ¿Quién fue el que mató a ser aquí? Mira ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Ups! Creo que fiche el botón que no es Todo el mundo a cero Todo el mundo a cero ¡Ah, no! Comenta No, mami, DJ, a ver Mira, soy yo El botón Es lo más raro que escuche tu voz Pero es que Viendo tu imagen de perfil No puedo imaginar tu voz con esa voz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ya no, ya no, ya no, ya Eh, quieto ahí ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué ¿Por qué eso? Bueno, ya ni que cero fue uno de los que votó por Paul Pero bueno Chicos, ya continuemos Será que tú continúa siendo las mismas Ay, la señal Perfecto ¿Dónde está? La señal, ¿en serio? Está muy rápido Gracias Para eso Iba solo teniendo dinero Y ahí pues básicamente Anita me encontró Oh Anita, habla Ok Ok Déjame hacer memoria Porque no me acuerdo Quien estaba cerca ¿Qué quieres de? Ok, primero respira Ya vengo El sabroso Muy bien ¿Qué? Sabroso, ¿dónde estabas tú? Ah, pues yo te he intentado buscar a ti ¿Pero dónde estabas? Ah, ¿dónde? ¿Con la bóveda? ¿Con la bóveda? Creo que están almacenando los recursos ¿Dónde está? ¿Del rubi? No, yo ¿por qué? Por ser sabroso Ya sé que sí Lo maté de sabrosura Es al sabroso Pero no puedo decir que es él Ese es el problema Tienen envidia Porque soy sabroso Efectivamente Me tenga paciencia Que tenga memoria Coyo, no mames No, no dije a él Grande, grande, grande Grande, cabrón Vamos Sí ¿Qué? Pendejo No Yo no dije a él Pendejos Pendejos Es pendejos No dijo que fue directamente él Ustedes votaron Güey A mí mató Él Mató él No era él Te mató Te mató un cambio en forma Te mató un cambio en forma Y yo sé quién es Porque es el que me mató a mí No Yo también sé que es el Creo que te emocionaste demasiado Güey Que como Como lo vi ahí Mega Recuerda O sea No te emociones tanto Porque recuerda que Queca en formas Yo también Pobrecito Pobrecito Yo sabía que Si se ponía feliz No Me lo deía y la dejó allá Oye Venga GG Hey Bueno Mira ¿Será que confía en él? No lo sé Desconfía Verga Oye Oye A ver 5 4 3 4 6 5 4 3 4 5 0 Él Ok Batman Anne voy contigo ese era mi vehículo tengo que decir que mapa tan grande como ya sabes yo a ver anita yo quería poner pero ustedes dijeron que este que era mas grande ok es que solo quería probar ok donde estaba prascender donde estabas otra esquina eso es esta vez voy a apoyar al porque no esta porque literalmente no esta esta vez voy a apoyar al tipo de arte que votan por mi no me dejaban no me dejaban no me dejaban no me dejaban porque si no lo reportan lo mejor es que sigan con las misiones o intenten seguir debatiendo o sea alguien que oprima el boton es 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 anita ya esta en el boton asi que pues y donde esta el boton a ver quiero ver en la parte de puro río dj dj escucha lo que te va a decir anita y escucha a todos básicamente no esta dj una deuda con la sociedad mas tarde y 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